Yo me vuelvo a enamorar 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 ya estoy contigo, y se me mandó ¡descutí a un amor marito! ¡Ahora sí! ¡El que me muerto porque tenía frío! ¡El que me recueste a la familia! ¡El que estaba frío! ¡No tenía su momento todavía, era veracito! ¡Eh! ¡Viste de comer! ¡Es tan feladito! ¡Y tú no las dejaba de comer! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!